¡Suscríbete al canal! ¿No tienes plan? No, no, no. Ahora lo pones. Ahora lo pones. Mira la cara. Más de noche se ve. No hace eso. Más de noche se ve. Más de noche se ve. Más de noche se ve. No pasa nada. Llévalo. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Mira la gente buena. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Mira, se va para ahí. Mira, se va para ahí Luis. Mira. ¿Ves? ¿Cómo se ha parado aquí? ¿Por qué no han andado? ¿Para lo voy a decir? Sí, lo voy a parar, lo voy a parar.